¡Salvete, amigos demos religiosos! Vamos a comenzar con una breve serie de vídeos basados en conferencias que hemos dado a algunos de los miembros de la asociación y que han, de los que han salido, a raíz de estas charlas o conferencias en las universidades, han salido ya el artículo publicado, para que, si queréis saber más y profundizar más en el tema que os vamos a explicar, pues ahí tenéis el artículo para leerlo tranquilamente y descargarlo de forma gratuita. En este primer vídeo os vamos a enseñar el norte de la África Romana perspectiva desde los movimientos migratorios de las legiones. En este sentido lo primero que vamos a situarnos es de forma cronoespacial. La franja que vamos a más o menos acotar es esos cerca de los 3.400 kilómetros desde lo que es Tamagadi hasta la frontera de la provincia de Egipto. Toda esa franja del norte de África es nuestra franja en esta charla para estudio y sobre todo la cronología que vamos a tratar es del siglo I al siglo IV después de Cristo. En época imperial es el momento en el que nos vamos a centrar precisamente porque es la mayor cantidad de movimientos de legiones que hay en este momento porque en época republicana como sabréis están las guerras púnicas entre otros conflictos que también el proceso romanizador del norte de África todavía no se ha desarrollado de tal manera que haya levas obligatorias o levas voluntarias de norteafricanos que se trasladen a otros lugares de forma tan abundante como si vamos a tener en época del principado. Y sobre todo también nos vamos a centrar en todas esas ciudades que veis en la parte de abajo que son ciudades principales las que os he puesto en el mapa de arriba con los puntos de color verde aunque hay otras ciudades también más o menos importantes que ayudaron a los romanos a ir romanizando a todo el territorio de la Mauritania del norte de África y ayudando también a ir hacia abajo viajando hacia la zona del Sáhara en busca también de control de fronteras como sabréis justamente el Sáhara va a ser de frontera natural y la parte de la cordillera del Atlas también va a ser de frontera política y natural de lo que es el territorio romano y sobre todo todas esas ciudades hacia el sur de Numidia hacia toda esa zona del Sáhara va a ayudar a los romanos o ayudó a los romanos no solo a conseguir recursos minerales o recursos alimentarios sino también de gentes poblacional que van a ser reclutados en el ejército romano bien como unidades legionarias como miembros de las unidades legionarias aquellos que tengan la ciudadanía otros que estén en el proceso de tener esa ciudadanía se van a enrolar en cohortes auxiliares también en parte como algunos de ellos incluso con ciudadanía romana como vamos a ver a continuación y otros que no tienen todavía la ciudadanía romana pero sí son reclutados para formar otras unidades muy interesantes que también las veremos después todas esas unidades que han sido reclutadas en el norte de África además de haber traído otras de otros lugares del territorio conquistado del Mediterráneo van a provocar o van a mejor dicho van a controlar esa frontera porque están todos los bereberes todos los nómadas del Sáhara del centro-norte del Sáhara haciendo racias en las ciudades norteafricanas aquí vemos una un mapa esquemático del 117 después de Cristo digamos en época de Trajano la máxima expansión del territorio imperio romano y vemos como en las provincias colocadas en color verde coloreadas de color verde son aquellas que se dedican a que están más militarizadas que puede haber incluso alguna unidad militar de vigilancia también que zonas de generalmente de frontera conflictiva o de una gran importancia como por ejemplo podía ser Egipto donde es el granero del imperio y por tanto tenía que estar controlada militarizadamente las que veis con ese marroncillo claro son provincias senatoriales donde sobre todo la bética es uno de los lugares más ricos pero donde nos vamos a centrar es precisamente en ese África Proconsularis que veis que por ejemplo Mauritania Tenjitania y Mauritania Kayserensis están militarizadas son zonas conflictivas zonas de frontera también de control marítimo hacia la salida del Atlántico y también en constante conflicto con los Gaetuli mientras que la África Proconsularis es una zona mucho más pacificada teniendo en cuenta que ese África Proconsularis fue conquistada antes que la Mauritania Cesarensis o la Mauritania Tingitania que hasta época del emperador Calígula no pertenecieron al imperio romano recordemos que fue Calígula en el año 38 d.C. quien hizo mandar a matar a Yuva II rey de Mauritania y en ese sentido después de Calígula el emperador Claudio añadió esa provincia bueno con Calígula empezó también el proceso pero con Claudio ya se consolido y por tanto a partir de ese momento Mauritania Tingitania y Mauritania Cancerensis o Mauritania pertenecieron al imperio romano bueno vayamos precisamente al kit de la cuestión que son las divinidades africanas que son precisamente el kit de la de nuestra charla no muchas de estas divinidades no las conocemos sobre todo por culpa de la costumbre de la transmisión oral que tenían sobre todo las culturas indígenas norteafricanas entre otras muchas pero como nos centramos en el norte de África es verdad que si conocemos también el algo mejor las divinidades fenicio-púnicas como Valamón Astarte o Tanit pero aquellas divinidades que puedan tener incluso un pequeño sincretismo entre las divinidades fenicio-púnicas e indígenas las conocemos escasamente y digo escasamente porque algunas solo las tenemos nombradas en un relieve epigráfico o en una epigrafía o en un aparece en un relieve con un nombre es decir lo tenemos escasamente documentado ¿no? por ejemplo Gurzil o Termiscar o Banamón lo tenemos nada más que en uno o dos epígrafes votivos ¿no? en cambio las grecorromanas esas sí las conocemos muchísimo mejor conocemos también cómo son el Poseidón como tenemos aquí representado en este precioso mosaico la triada capitolina Júpiter Marte y Minerva Saturno por supuesto también lo tenemos muy bien documentado sobre todo en el norte de África es una divinidad agrícola que va a estar muy presente en la zona norteafricana va a haber un culto incipiente en el norte de África y expansivo por el Mediterráneo no quiere decir que sea de allí del norte de África evidentemente pero sí va a tener una gran aceptación los Di Mauri que son los dioses mauritanos que son esta representación de aquí son como unas siete u ocho divinidades relacionadas con la salud con la agricultura con la guerra con la ciudad son diferentes divinidades con diferentes funciones que van a ser adoradas en conjunto de forma pública seguramente de Acaelestis o Juno Caelestis es una divinidad también muy adorada en el norte de África es una divinidad que va a tener un pozo en la cultura fenicio-púnica quizás mezclado un poquito con Astarte incluso pero que va a ser una divinidad que incluso se va a exportar por no solo por militares que incluso en este sentido los militares exportaron muy poco de Acaelestis pero si lo van a hacer los civiles quizás comerciales como en algún caso nos encontramos incluso en el sur peninsular ibérico en la Bética donde nos vamos a encontrar algún culto de en lo que es la actual Murcia en Cartagena de Acaelestis o en alguna zona de Andalucía también Diana es una divinidad evidentemente cazadora y aparece la diosa Diana esta divinidad en lugares donde la caza es prominente donde no hay caza pues evidentemente Diana no aparece ¿no? igual que otras divinidades por supuesto igual que Saturno es una divinidad preferentemente agrícola fertilizante fertilizadora mejor dicho es porque en el norte de África es otro pequeño granero también del imperio romano por eso también se le tiene mucho culto a Saturno como divinidad agrícola Diana en este sentido es una divinidad de la caza cosa que encaja encajaría muy bien con ese nomadismo del norte de África y esa y esa cultura esas tradiciones de la caza a la hora de 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 ir a por alimentos por supuesto Mitra es una divinidad muy militar muy llevada por los militares al norte de África igual que a otros lugares del Mediterráneo y sobre todo colocada y adorada en las zonas de frontera zonas de frontera ¿por qué? no porque sea una divinidad fronteriza ni mucho menos simplemente es porque es una divinidad que es ligada a los legionarios a las unidades militares que se van a posicionar y se van a establecer en las zonas fronterizas de tal forma que es ahí donde se van a estabilizar el culto de Mitra evidentemente hay otros lugares no militarizados donde se van a digamos a descansar o a la zona donde se van a ya una vez licenciados se van a jubilar ¿no? por así decirlo y se van a sus territorios de origen e incluso llevan o lugares que les place y van a llevar esta divinidad consigo por supuesto fortuna también es otra divinidad común en el norte de África en la que vamos a ver incluso fortuna redux esa fortuna redux que consiste precisamente en en el culto de la fortuna no sólo como dinero no sólo como beneficencia sino como la fortuna de haber regresado a su hogar ¿eh? en este sentido claro las legiones que llegaron a a África fueron precisamente la tercera augusta fueron esa tercera augusta en torno al siglo primero al cuarto después de cristo ahí veis los muñequitos como se van moviendo se van desplazando también lo que es la novena hispana ¿eh? va a desplazarse en esos años veinte veinticuatro después de cristo la séptima la séptima la séptima la séptima la séptima también se va a ir desplazando ¿eh? claro todas estas unidades no se desplazan de forma continuada hay algunas hay algunas legiones que se es de forma puntual ¿eh? por ejemplo la novena hispana pues durante cuatro años porque se necesitaba esa unidad ahí mientras que otras unidades estaban desplazadas a otro lugar del imperio y lo más cercano Y disponible en ese momento era la novela, igual que otras legiones que se van a ir situando en el norte de África. Por ejemplo, la primera Macriana del 68 d.C. es para hacer una cosa puntualísima y es precisamente el control territorial y sobre todo cortar los recursos de grano hacia Roma. Y precisamente es cuando hay un conflicto de los cinco emperadores, donde luego finalmente Vespasiano es el que va a salir victorioso. Precisamente en este sentido, Otón es el que recluta esta unidad y para luchar contra Galba es el que hace que cortar los suministros de grano hacia Roma. Por supuesto, a lo largo del siglo III, ya con los severos y Filipo, etc., nos vamos a encontrar con otra unidad, la 22 Primigenia, la primera Minerva, que también va a ir al norte de África. Porque nos vamos a encontrar conflictos en los que los propios bereberes van a estar haciendo razias hacia el norte de África y en este sentido también se necesita controlar esa frontera. Por supuesto, a lo largo del siglo IV, también van a ir otras legiones en este sentido. Claro, a diferencia de las unidades anteriores que hemos citado, estas unidades son mayores en cuanto a número de legiones que aparecen en el norte de África, pero no en cantidad de militares. Tengamos en cuenta que la diferencia de las legiones altoimperiales son aproximadamente unos 5.000 hombres por legión, mientras que las unidades del siglo IV son aproximadamente 1.500 o 1.000 hombres por legión. Entonces, por eso, si en Septimio Severo nos encontramos aproximadamente unas 33 legiones atestiguadas, en época de Constantino nos vamos a encontrar con unas 70 u 80 legiones, más o menos de 1.500 o 1.000 hombres aproximadamente. Ya sabéis, Limitane, Comitatenses, etc. Claro, hay unidades, si hay unidades que llegaron al norte de África, también hubo unidades de ciudadanos romanos que salieron de África. Por ejemplo, la primera Afrorum, todas ellas que os pongo aquí son de ciudadanos romanos, reclutados de forma voluntaria en el norte de África, que algunos se van a desplazar, como esta primera Afrorum, se va a desplazar a lo que es Britania. Britania es un lugar de constante conflicto militar, sobre todo en la zona del Muro de Adriano, y algunas revueltas que puede haber de los brigantes, etc., etc., en el centro britano. Por supuesto, otras unidades que se van a ir desplazando con mayor profusión, esta, por ejemplo, se va al norte de África, va a cruzar por todo y se va a estabilizar por ahí y va a combatir, en época, sobre todo, del siglo II, después de Cristo, en la zona de la frontera germano-dacia, toda esa frontera en constante conflicto y constantes luchas para llegar a Cappadocia y quedarse en Egipto. Tengamos en cuenta que son unidades norteafricanas adaptadas al territorio, a la climatología del norte de África, y el hecho de que algunas de ellas se desplacen hacia el norte hace que, posiblemente, se tengan que ir acostumbrando a medidas a temperaturas y modos de combatir, que algunas de ellas, evidentemente, no lo hicieron. De hecho, hay una anécdota de unidades en oriente que, precisamente, se revelaron por qué les iban a mandar a Britania cuando, realmente, ellos tendrían que estar en Siria, que es donde estaban bien asentadas. Pero esto lo veremos en otra charla, que también es muy interesante, sobre la zona arábega. Otras unidades, en cambio, se quedaron en el propio norte de África, como la Coors Flavia Afrorum Equitata, evidentemente de caballería. Vemos que, por ejemplo, la anterior, la Coors Primera Ulpia Afrorum Equitata Quivium Romanurum, ya nos está diciendo que es también de caballería y de ciudadanos romanos. Por ejemplo, esta otra, también la Coors Primera Quisipadensium, sobre todo muchos de ellos reciben el nombre, según el emperador, que ha sido reclutado o de la ciudad de origen. Esta, por ejemplo, ha tenido un viaje más o menos casi fugaz, sobre todo al quedarse de forma permanente en la zona de la frontera del Danubio. Y, en este sentido, algunos de los licenciados o jubilados o enterrados, también, de esta unidad, se quedaron en Italia, en Roma, precisamente. De hecho, nos encontramos con alguna arabotiva de alguno de estos miembros de esta unidad. O, por ejemplo, la segunda Afrorum, solo se queda en movimiento muy local. Claro, también tenemos tropas indígenas al servicio de Roma, por supuesto. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? El objetivo es, precisamente, que deslocalizar a unidades o a gentes para que no se rebelen contra el Estado Romano, sino es eliminar gente y, a la vez, que sirvan de apoyo, de ayuda a las legiones principales. Claro, todas estas unidades, tanto legionarias del primer mapa, como las cohortes del segundo mapa, como las tropas indígenas de este tercer mapa, todas ellas llevan divinidades propias, divinidades de su cultura. Y esas divinidades que han sido difundidas, trasladadas hacia otros lugares donde se han asentado estas unidades, nos es muy importante. Por eso también es el artículo que se ha publicado. Y ahí se explica, por menoridad, el hecho de qué divinidades son, por qué se han trasladado a ese lugar. Y, claro, hay que tener en cuenta que estas unidades no están solas, sino que conviven con otras unidades, bien del mismo lugar, bien del lugar donde están asentados, o de otras unidades legionarias que se han trasladado a ese lugar. Por ejemplo, imaginémonos que, en este caso, tenemos la Coors Flavia Musulamiorum, de los musulami, que no musulmanes, no hay que confundir con la religión musulmana, solo se mueven por la zona local. Por tanto, su grado de difusión es ínfimo. Pero, en cambio, si nos vamos, por ejemplo, a la cohorte Segunda Flavia, Numi Darum, vemos que del norte de África se trasladan a la zona de la frontera danubiana. Claro, ahí se asientan y allí llevan unas divinidades. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas de las divinidades indígenas, norteafricanas en este caso, ya lo veremos que hay en otros lugares, pasa más o menos lo mismo. Algunas son, como hemos dicho al principio, de tradición oral. Por consiguiente, la escritura de estas divinidades las desconocemos. ¿Esto quiere decir que no hay culto de las divinidades indígenas en zonas fronterizas de Germania, o de la Dacia, o de Siria, como ahora vamos a ver? Claro, sí que lo hay. Lo que ocurre es que no hay presencia física, testimonial, porque, gracias, o por culpa, mejor dicho, de esa tradición oral, no queda plasmado por escrito en un epígrafe, un altar votivo, o en una lápida funeraria. Claro, entonces, los cultos, digamos, en este sentido, los cultos personales, cultos privados, los que se van a plasmar en esos lugares. Por ejemplo, que se pueden traducir en una ofrenda sacrificial, una ofrenda incruenta, es decir, que no haya un animal, que el culto de esa divinidad sea de otra manera que desconocemos, pero clasificado dentro de esta forma incruenta o mixta, o que simplemente se coloque un betilo, un mojón de piedra, en un lugar, precisamente, de culto, y se adore a una piedra, como Baal también, o el Gabal, o la diosa Cibeles también tenía una piedra, una piedra negra, o alguna figura antropomorfa a la que se dé culto y que no se nos haya quedado testimonio arqueológico. Pero eso no quiere decir que no haya traslado de esta divinidad, porque las divinidades siempre, siempre, siempre van con las personas. Entonces, con las personas van unas ideas, van unas costumbres culturales, y van con una... y se trasladan también unas costumbres culturales, es decir, del culto a las divinidades. Claro, unidades como, por ejemplo, esta corte militaria Maurorum, también se trasladan a la zona de Germania, y aquí, precisamente, en Mogontiacium, o Carnuntum, o lugares de frontera de esta zona, nos vamos a encontrar con que conviven con legiones, y nos vamos a encontrar con que algunos nombres de los miembros de estas unidades comparten culto con otros legionarios que dan culto a una divinidad grecorromana, y no indígena, y, especialmente, a Júpiter. ¿Por qué a Júpiter? Júpiter representa, como bien sabréis, no sólo la civilización romana, sino el Estado, y en este caso también, el Emperador. Júpiter es el elemento civilizador, romanizador, de todo este territorio, y, por consiguiente, todos los legionarios, pero, sobre todo, todos aquellos que pertenecen a las cohortes auxiliares y tropas indígenas, quieren demostrar su romanidad, a ver quién es más romano que el de al lado, ¿no? Por eso nos vamos a encontrar con unidades, o, mejor dicho, personas, incluso, sí, unidades también, nos vamos a encontrar que se unen a otras unidades para el culto a una divinidad, y lo hace un prefecto del pretor... perdón, un tribuno, o cualquier centurión, en nombre de la cohorte no sé quién, o de las legiones tal y tal, como nos encontramos en Germania. Y algunos de los nombres de legionarios también aparecen ahí, ¿no? Por ejemplo, se unen varios legionarios para pagar entre todos la construcción de un altar votivo en honor a Júpiter o a alguna otra divinidad local o greco-romana. Pero, ninguno, y esto es muy curioso y muy interesante de ver, es que no hay militares de las cohortes auxiliares, aunque sean ciudadanos romanos, ni de estas cohortes indígenas que se junten para hacer un altar conjunto, sino que lo hacen de forma individual. Y esto nos está queriendo decir una cosa. Nos quiere decir que quieren representar su romanidad de forma personal, de forma individual, y que no lo hacen de forma colectiva. No hay un sentimiento de colectividad entre algunas unidades. Y esto nos puede incluso a llevar a pensar que pudieran haber conflictos interculturales, aunque fuera del norte de África, el hecho de la deslocalización rompe ese arraigo y descoloca, digamos, a las personas. Pero lo que también es muy interesante es que algunos de los militares, sobre todo legionarios, es muy interesante porque nos está indicando bien su procedencia, su origo, o bien por los lugares por donde ha pasado, hace un culto a las matres, pero a las matres africanensis, o a las matres britanae, o a las matres galicae, y entre otras matres, o matres solas, son las madres, ¿no? Entonces, hay una lectura muy interesante en ese sentido sobre las divinidades que se pone en el artículo norteafricanas al respecto, ¿no? Bueno, pensé que iba a ser un vídeo corto y al final no lo es. Las corte Gaetulorum, fijaos que antes hemos dicho que los Gaetuli, esas gentes que estaban más o menos por el Sáhara, algunos de ellos se conquistaron, o en parte se romanizaron, y se, digamos, se adoptaron como gentes para el ejército. Entonces, su origo son los Gaetuli, y fijaos, los lleva a Siria, porque también tenemos conflictos con el Imperio Parto, sobre todo, está en época de Septimio Severo, que es cuando están mandándolo a la zona, a la frontera oriental, y sobre todo, también, con los, después de las guerras marcomanas, que es, por ejemplo, que no lo he dicho antes, la corte segunda Flavia, en Humidarum, y la corte militaria en Maurorum, van a esa zona, porque están los marcomanos, los sármatas, etcétera, etcétera, haciendo ese empuje de las fronteras germanas, ¿no? con Marca Aurelio, Lucio Vero, ya lo sabéis, ¿no? Que de ahí es de donde se basa precisamente la película Gladiator. Bueno, por ejemplo, en este caso, la corte Gaetulorum, son, es un ejemplo clarísimo de deslocalización de las gentes Gaetuli. Claro, lo que quieres quitar es a gente conflictiva, ¿a dónde te lo llevas? Te lo llevas lejos, te lo llevas a Siria. No quieres que tampoco, por cierto, no quieres que tampoco se rebele mucho y a dónde te lo llevas, te lo deslocalizas, sí, pero a otra zona árida, donde están ellos también acostumbrados a la zona desértica o pedregosa del extremo oriente, ¿no? Del, perdón, del próximo oriente, ¿eh? Contra los partos. Y ya, si mueren, pues bueno, pues chicos, están muertos y los Gaetuli pues se van debilitando y tenemos fronteras más débiles a favor de Roma. Pero, en este sentido, tenemos una deslocalización que, de hecho, no vuelven otra vez hacia el norte de África, sino que se quedan en la zona siria. Otros, por ejemplo, los musulamior, una equitata, es una unidad que se mueve muchísimo, ¿eh? Es una unidad que va a Siria, precisamente contra los partos, vuelve a Hispania, no se sabe muy bien por qué, quizás, alguno de los musulamiorum se han licenciado después de las guerras contra los partos y se ha trasladado a la Bética, ¿eh? O la zona, a la zona sur de la península ibérica y se ha enterrado allí, pero es muy raro que aparezca una unidad allí si no es para resolver algún conflicto local, ¿eh? Porque una unidad legionaria ahí no se traslada, pero sí una unidad de musulamior, ¿no? Y luego tenemos que vuelve otra vez a Siria, ¿no? A enfrentarse contra los partos y por último tenemos la corte primera Flavia Numidarum, de los Numidar, donde estos también van a Siria, también van en traslado hacia el norte de, bueno, hacia Germania, ¿eh? La frontera norte de Germania para quedarse posteriormente en Cappadocia. Claro, es un lugar también muy rico, Cappadocia, ¿eh? Es un lugar donde se quieren licenciar muchos de los soldados por las tierras y la pacificación que hay, ¿no? Esta zona grecoasiática pues es muy interesante. Claro, las tropas especializadas norteafricanas o los Númeri, ¿eh? Esto es Númeri africanae, es decir, los Númeri son tropas especializadas que combaten con su forma original de armamento y formaciones, órdenes, etcétera, etcétera, costumbres. Entonces, frente a las cohortes auxiliares que generalmente no tienen por qué estar luchando con sus propias armas, sino que están un poquito más romanizadas, ¿no? Con armamento un poquito más romano. Los Númeri, en este caso, son, igual que las cohortes auxiliares norteafricanas, pero sobre todo los Númeri africanae, son tropas muy ligeras, muy ligeras como veis ahí. Tropas de caballería dromedaria, los dromedari, ¿eh? muy interesantes también en el norte de África y en la zona siria, se van a utilizar muchísimo. También tropas de infantería al estilo cartaginés helenístico, ¿eh? Como veis en la imagen del centro, donde vamos a ver incluso esa combinación de armadura de cota de malla para las tropas auxiliares y helenísticas, también con ese tipo de escudo, ¿no? Tiene un ligero sabor helenístico, ¿no? O cartaginés helenístico, como también era tradición entre los púnicos de Aníbal, ¿no? Muy helenizados también en forma de combate. Bien, pues esto no se va a perder en este tipo de unidades también de caballería que tiran constantes jabalinas, caballería muy rápida, la caballería númida, muy interesante también en la zona Germania, la zona de Britania, a pesar de ser tropas de calor, pues también funcionaron muy bien en las zonas frías, algunas de ellas, y por supuesto escudos de piel de cabra o piel de, generalmente es de este animal, en la que también va a funcionar y que curiosamente esta tradición de los escudos de piel se va a conservar incluso hasta el día de hoy en poblaciones norteafricanas y sobre todo centroafricanas, de este tipo de tradición guerrera, tribal, muy local. Veis a la derecha ese tipo de caballería, en este caso también muy ligera, también con esa pequeña influencia o gran influencia mejor dicho helenística y de caballería muy rápida. Veis esa caballería que es de época del siglo primero, segundo, después de Cristo. Como conclusión y ya así terminamos, África representó para el mundo romano un espacio único cultural y comercial, control del espacio marítimo mediterráneo, tropas indígenas como auxiliares, promoción de las élites locales y adopción del derecho, costumbres y cultos romanos. Esto es muy interesante porque el tema de las élites locales vamos a ver que incluso es un lugar tan pacificado que hasta nace algún emperador, Septimio Severo, por ejemplo. Entonces, y como la zona siria también, nace, por ejemplo, Julia Domna. zonas áridas que se juntan y que incluso las propias unidades legionarias han estado militares han estado muy vinculados y culturalmente también en algunos momentos. Las costumbres, evidentemente, cultos romanos se van a trasladar al norte de África y se van a estabilizar y establecer en ese lugar. La movilidad de tropas desde distintas partes del continente europeo llevaron consigo las costumbres culturales a África. Por ejemplo, el caso de la triada capitolina, principal, a la hora de fundar ciertas ciudades y sobre todo de romanizar el área. y el culto imperial tras la conquista del norte de África. En este sentido, el culto imperial lo vamos a ver incluso bien plasmado en el norte de África con unas tradiciones culturales muy interesantes donde vamos a ver incluso flaminicae y flamines norteafricanos vestidos de una manera un poquito diferente al flamen augustal de Roma. Por otro lado, el desplazamiento siguiendo, digamos, tradición indígena. Por otro lado, el desplazamiento de tropas indígenas desde África a Siria, ahí os pongo algunos ejemplos de epígrafes a las fronteras de Britania, Moesia o Hispania provocó que alguna de las divinidades norteafricanas como Dea Caelestis en la Bética o en Roma con un joven sacerdote de Dea Caelestis fallecido a los 28 años. Ambos del siglo II y III después de Cristo. Como también Saturno de forma más tímida fueran conocidas más allá del territorio norteafricano. No tenemos mucho culto de Saturno más allá de la zona surimperial, sur del Mediterráneo romano. Sin embargo, las divinidades indígenas son nacidas bajo el calor del sincretismo romano-africano quedan más patentes en todas las franjas norteafricanas tales como los Di Mauri Saturno de Acaelesti donde tenemos una abundantísima presencia de estas deidades sobre todo las dos últimas en las provincias de África proconsulares, Mauritania y Numidia. Claro, Di Mauri, por ejemplo, ¿dónde se va a dar más culto por parte de civiles y militares? Pues precisamente en su lugar de origen. Pero esto no quiere decir que los Di Mauri de forma privada o personal no estén dándose culto por parte de legionarios o comerciales comerciantes o algunos civiles que acompañaban a los militares porque las cortes que os he dicho siempre iban acompañadas de civiles es decir, la deslocalización no solo era por parte de militares sino también de civiles de familias parejas amistades comerciantes etc. necesitados personas meditadas y que participaban del comercio con las legiones entonces estos Di Mauri se ven trasladados a otros lugares por estas gentes. Una de las cuestiones a resolver sobre la difusión de las deidades indígenas africanas es que su devoción se transmitía principalmente de manera oral y no escrita como hemos dicho antes. Esto supone una tradición anaepígrafa es decir que no haya epígrafes escritos con estos nombres sobre las divinidades indígenas que nos genera dificultades a la hora de su localización. Debemos buscar en fuentes fenicio-púnicas para rastrear la existencia de estas divinidades como hemos hecho en el artículo que podéis leer. Esto quiere decir que posiblemente coexistiesen con divinidades romanas pero la forma de culto seguramente era de forma privada o personal sin transmisión escrita y por lo tanto la comunicación no nos ha llegado. Es muy probable que en zonas de conflicto fronterizo como fueron Siria, Moesia, Dacia, Germania o Britania y la propia frontera mauritana coexistieran legiones romanas y cortes auxiliares indígenas. Esto pudo provocar lo que nosotros denominamos multiculturalismo es una palabra nuestra. Es decir, áreas de múltiples cultos donde los panteones eran de diferentes tradiciones provinciales y romanas de la capital. Las divinidades norteafricanas tuvieron una menor movilidad hacia el resto del Mediterráneo frente a divinidades de otras áreas romanas. Veremos que en Arabia va a pasar una cosa parecida ya que apenas encontramos epígrafer de divinidades algo contrario a los nombres de las cortes las cuales sí tenemos atestiguados sus pasos por el territorio romano. Por ello puede ser que les sean más próximos a su forma de entender el mundo y que por eso los hayan asimilado mejor y por eso sobreviven menos teónimos indígenas. Esto unido a una temprana romanización ayudaría a establecer algún tipo de deducción de por qué apenas rastreamos estos teónimos viajando por todo el imperio. La solución de este último párrafo lo tenéis en el artículo por si queréis profundizar más en el tema y cualquier cuestión pluritas gratias cualquier cuestión podéis ponerla en los comentarios hacernos hacernosla saber y estaremos encantados de responder a vuestras dudas sugerencias cuestiones y planteamientos y crear incluso un pequeño debate constructivo y sano así que esperamos que os haya gustado este pequeño formato los próximos vídeos serán un poco más cortos pero este primer vídeo era de este tres cuartos de hora para introduciros también en esta nueva dinámica que vamos a realizar así que esperamos que os haya gustado que os dé curiosidad y que sigamos haciendo algunos vídeos más salvete valete amigos de mod religiosos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!